Demanda la Dirigencia Estatal de Acción Nacional en Michoacán que el gobernador Salvador Jara Guerrero interponga las denuncias penales correspondientes por el desvío de recursos federales y para el programa de obra convenida que no han sido entregados a los 113 ayuntamientos desde el 2012. El secretario de Acción de Gobierno del PAN, Zaid Mendoza, aseguró que le corresponde al actual jefe del Ejecutivo Estatal denunciar a los funcionarios de las administraciones que le precedieron por el desvío o mal uso de los recursos que en el caso de los panistas suman 120 millones de pesos. Estamos solicitando enfáticamente al gobernador Salvador Jara que inicie las denuncias penales correspondientes ante quien resulte responsable o ante quienes resulten responsables por el desvío o el mal uso tanto de los recursos federales como de los estatales que son de los ayuntamientos michoacanos porque esos recursos no están y deben de responderse por estos. Ya se solicitó también al gobierno de Jara Guerrero que los recursos federales correspondientes al 2014 sean entregados a la brevedad, ya están bajando a las arcas michoacanas y no quieren que pase lo de años anteriores. Hubo también una solicitud muy concreta de que los recursos federales 2014 que están empezando a llegar inmediatamente se entreguen. No queremos que vuelva a suceder lo mismo. No hay motivo para que esos recursos se guarden, se metan a una licuadora o una desaparecedora como se le quiera llamar, sino que se les pida que inmediatamente los transfieran. La lucha emprendida también por los ediles panistas y perredistas, dijo el secretario general de Acción Nacional, Carlos Quintana Martínez, no constituye una posible alianza política para el proceso electoral 2015. No descartan que la Asociación Nacional de Alcaldes tome parte en la defensa de los ayuntamientos michoacanos panistas.